Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros. Esta ley de ingresos, todas las leyes de ingresos, se deben de tratar no de obtener más dinero para el gobierno. Es la oportunidad de contar con medios para solucionar problemas. Se trata de que la política económica oriente las decisiones públicas y ataje uno de los principales, si no el principal problema que tenemos en el país, que se llama desigualdad. ¿Qué impuestos y a quiénes se deben comprar esos impuestos y en qué montos? Hay que asumirlo como un mecanismo de justicia, como un mecanismo de justicia redistributiva. Y este dictamen, aunque querramos decir algo distinto, ese dictamen dibuja de alguna manera esa intención. Yo votaré a favor del dictamen por la necesidad de justicia redistributiva para nuestro país, pero por supuesto que principalmente porque ese dictamen también termina favoreciendo a mi Estado. Yo estoy aquí para representar a Chiapas y lo que haré siempre es lo que le convenga más al Estado de Chiapas. ¿Por qué votaré por este dictamen? Primero, incluye mucho mayores medidas de fiscalización para la famosa bolsa de 17 mil millones de puestos que se asignaron en gestiones los diputados. ¿Por qué es esto importante para Chiapas? Déjenme decírselo. Porque el año pasado, de esa misma bolsa, hubo diputados, hubo diputados, y déjenme decirlo, desafortunadamente, diputados del PRI, que habían gestionado que se designaran parte de esa bolsa en caminos, en carreteras, pequeños caminos, que yo no comparto la opinión del senador Larios. La pavimentación, pues sí, claro, aquí en el Distrito Federal es un problema de baches, en Chiapas sí es un problema real. Asignaron a caminos. ¿Qué pasó cuando empezamos a hacer una investigación de qué caminos habían asignado? Caminos en la Sierra Madre de Chiapas que ya existían. Caminos que todo el mundo reconocía y sabía que estaban ya pavimentados. ¿Qué iban a pavimentar dos veces? ¿Iban a hacer un segundo piso? No, se iban a robar el dinero. Qué bueno que esta bolsa va a estar con mucho mayor foco de fiscalización en su destino. Escuchaba yo en la discusión en comisiones que varios senadores, y comparto su opinión, decían, no acusemos a todos los diputados de corruptos. No seamos ahora una corte que va a determinar que todos los diputados son corruptos. Tienen razón, no lo debemos de hacer, ni lo podemos hacer. Pero ahora los diputados quieren demostrar que no son corruptos. Yo les llamo un reto a los diputados. Que utilicen toda la bolsa para paliar una sola causa. Que no se la repartan. Que no la hagan migajas. Que no la hagan moches. Que la utilicen para una causa. A ver, ¿para qué alcanzarían 17 mil millones de pesos? Les doy algunos datos. Bien podría usarse para entregar 4 millones 250 mil tabletas a alumnos de secundaria. Alcanzaría para becar a 3 millones 800 mil estudiantes de primaria durante todo un año. Alcanzaría justo para darles vivienda de interés social a 45 mil familias. Si los diputados hicieran un gran acuerdo y utilizaran toda su bolsa en una sola causa, estoy seguro que el pueblo se los agradecería y nadie más los llamaría corruptos. Si no lo hacen y empiezan otra vez a generar estas sospechas, pues qué lástima. Qué bueno que el dictamen incorpora medidas más restrictivas. Yo también estoy a favor del dictamen por otra razón. Porque desincentiva el consumo de bebidas azucaradas. Para quien no lo sepa, déjenme decirles que Chiapas es uno de los estados de mayor consumo de refrescos en el país. En Chiapas, en la región de Los Altos, la zona indígena, se consumen 2.25 litros diarios de refresco. Lo que vivimos es una auténtica coca-colanización de nuestro territorio que se impulsa a través de varias vías. Uno es el uso en rituales culturales y religiosos. Les doy un dato. El destete, lo que hacen las mujeres indígenas para que el niño deje de tomar leche materna, se hace con Coca-Cola. Intercambian, sustituyen la leche materna con Coca-Cola. No es un asunto que yo lo diga, está ahí en diferentes investigaciones que se han realizado. En ese sentido, la situación se agrava porque en Chiapas hay carencia de todo. Y también hay carencia de agua potable. ¿Cómo podemos pensar que sustituyan el refresco si no hay agua potable con acceso a ella, ya sea en escuelas, en fuentes, en bebederos o en agua potable, ya ni se diga, en los hogares? Por eso es que los habitantes de esta región llegan a consumir entre el 50 y el 60% de sus calorías diarias a través justamente de refrescos que no tienen ningún tipo de aporte nutricional. Les doy un último ejemplo sobre este tema. La compañía FEMSA, en San Cristóbal de las Casas, extrajo del Pozo Huitépec durante 2008 casi 44 millones de litros de agua, suficientes para abastecer de refresco a Chiapas, Oaxaca y Tabasco juntos. Y en el 2012 empezaron a excavar otro pozo. Claro que yo quiero que se imponga un impuesto mayor al refresco, pero siempre y cuando la medida esté direccionada a los estados que menos acceso a agua potable tienen y que más consumo de refrescos tienen. Chiapas es uno de ellos. Finalmente, y regresando al dictamen, yo sí estoy a favor de que se incentive la micro, pequeña y mediana empresa. Esto se puede lograr con la deducibilidad inmediata de inversiones, pues sustenta el 72% de los empleos. En Chiapas no tenemos clase media, no tenemos industria, no tenemos ni siquiera este tipo de empresas. Solamente el 3% de nuestra población gana arriba de 40 mil pesos anuales, no mensuales, anuales. Esa es la grave situación de un estado que tiene el 72% de su población en pobreza extrema. Vivimos realidades muy diferentes, señores y señoras senadoras. Por eso es que yo asumo este voto a favor desde una perspectiva social, desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva que he defendido desde el 2013. Somos una izquierda que debe de entender que debemos apostar por un estado fuerte. No un gobierno rico que gasta mal, un estado fuerte que pueda hacer más por los que menos tienen. Por eso es que debemos de pensar en cómo, no solamente cómo bajar impuestos como una medida populista. Y termino, senador presidente, sino pensar no solamente en aquellos que tienen resuelta su situación económica. Hay que pensar en los que no tienen que comer, que no tienen que llevarle a sus hijos todos los días. Que se entienda bien, votar a favor de este dictamen no es entregar un cheque en blanco. Hay que combatir la corrupción, hay que ser rigurosos con la rendición de cuentas, hay que venir el próximo año a discutir en qué se gastaron esos 17 mil millones de pesos. No vamos a solapar nada, vamos a apoyar que el gasto sea dirigido a quienes menos tienen. Por lo pronto, reitero, ratifico mi voto a favor, no de hoy, de una posición que he tenido desde el 2013. Celebro a los diputados del PAN que ya se dieron cuenta de lo mismo. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias.